Chicos, en el vídeo de hoy, Piggy nos ha encerrado en el mapa de Among Us Si no queréis que os acusen de traidor cuando no lo sois Y queréis que siga subiendo esta serie al canal Tenéis que reventar el botón de me gusta Si hay que superar los 30.000 likes para más mapas Y suscríbete para no perderte ningún vídeo más ¡Vamos! Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de Ataceros y nos encontramos de nuevo en Piggy Chicos, estamos en el build mode, modo construcción o modo creador En un mapa muy especial del suscriptor llamado Pato Galina Itaun Que nos ha hecho un mapa, como digo, muy especial Porque se trata del escenario del mapa de la nave espacial La primera del juego Among Us Seguramente muchos de vosotros conoceréis este juego, chicos De hecho, ya sabréis muchos de vosotros que la semana pasada hice un directito La verdad que no sé si queréis que lo vuelva a traer Si queréis que lo vuelva a traer ese juego en formato de vídeo o en formato de directo Me lo tenéis que poner abajo en comentarios Y recompensar el vídeo con un pedazo de me gusta Ya sabéis también que para más vídeos de esta serie en el canal de Piggy Build Mode De mapas de suscriptores tenéis que reventar el botoncito de me gusta Me tenéis que poner en comentarios vuestros mapas ¿Vale? Tenéis que seguir insistiendo Ya sabéis que no puedo grabar todos, todos los mapas Ojalá pudiera Pero cuantas más veces spameis vuestro mapa Más oportunidades tendréis de que lo juegue Recuerda que si has llegado nuevo suscribirte para no perderte ningún vídeo más Y no olvides, muy importante, que una de las mejores formas de apoyar el canal Es en la tienda de Roblox Cuando vayas a comprar Robux O cuando vayas a comprar el Roblox Premium Utilizar el Starcode, el código del canal Robi23 Con ese código cuando compréis en la tienda Que sepáis que estáis apoyando el canal Y dicho esto, chicos Vamos a invitar a los suscriptores Porque tengo muchísimas ganas de que lo veáis por dentro Mientras va entrando la gente Como Among Us es un juego con diferentes personajes Con diferentes colores Me podéis poner en comentarios ¿Cuál es vuestro color favorito? Venga ¡Comenzamos! ¡Primera partida! Y además arrancamos en el comedor En la cafetería Que es donde Básicamente podemos decir Quien ha sido el traidor Bueno, voy a intentar seguir al creador Porque es un mapa ¡Oh! Es un mapa, creo Bastante... Bastante lioso Hola, llave roja Vale, perfecto Creo que es un mapa bastante lioso En el que a lo mejor es complicado Eh... Perderse O sea, es bastante fácil perderse Vamos a tirar por acá De hecho, mira El creador tiene Vamos a cerrar aquí ¡Ah! Troleado ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos puesto ¡Mira las cámaras, tío! Mira, este juego tiene O sea, este mapa Tiene las cámaras Los conductos de ventilación Para poder esconderse Si eres el traidor Eh... Tiene Las diferentes pruebas, tío Mirad, están acá Aquí hay una prueba Esta es una de las pruebas Mirad Es que está súper bien hecho, tío No he jugado mucho Among Us Ya lo sabéis vosotros, chicos Pero la verdad Que este mapa está Curradísimo Por favor, si alguien me deja Poner aquí Perfecto Vale, y ahora la llave verde ¿A quién la tiene? La tarjeta verde, perdón No, ¿verdad? Vale, hay que seguir por acá Yo voy a seguirle, eh Voy a seguirle Mirad que guay está, tío Por ahí abajo está El fuego Vosotros sois jugadores de... Ah, por acá Se ha escondido por acá Sois jugadores de Among Us ¿Lo habéis jugado alguna vez? ¿Os gusta? Ya sabéis que si queréis que juegue Ojo Hay como un parkour por acá, ¿no? A ver, cuidado Ojo Hala, 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 hala Hala, hala, hala Lo lazo Vale, lo lazo Hala, que hay que ir por fuera de la nave ¿Qué dices, brother? Vale, por aquí está el martillo Vamos a pillarlo Me lo voy a pillar yo Perfecto Hala, qué bueno, tío Mirad, está la cabina de la nave Espacial por acá también Vale, me encanta, chavales De hecho, creo que se puede... Sí, sí, se puede ir por ahí, tío Mira Hola, Baldi Es un Baldi Me encanta Por acá, perfecto Vamos, sí, señor Vamos, 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 vamos Oye, qué guapo va este chico de... Con ropa de mariachi, ¿no? Con la bandera de México por acá Este Vamos, apuesto Todo lo que queráis A que es mexicano El chico este, ¿eh? Vamos O eso O adora México Vale, vamos a continuar por acá Vamos a ir a la parte Estoy un poco perdido, ¿eh? La verdad, porque como no conozco muy bien El mapa original Aunque sé Que es exactamente el mío Vale, por acá Y por acá Perfecto Y ahora tenemos la llave Ay... No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo, tío Casi nunca me da tiempo Vale, llave azul, compañero Llave azul en comentarios, ¿vale? Si queréis Que lo traiga Más veces al canal Vale, vamos a abrir esto Y esto también Así que ya que estamos Eh... Me lo tenéis que poner en comentarios ¿Vale? Me tenéis que poner en comentarios Si queréis que lo traiga más veces Y dejar un pedazo de me gusta Ah, por cierto Que no lo he dicho Tenéis que ponerme en comentarios también Nota del 1 al 10 Del mapa que estamos jugando ahora, ¿eh? La verdad que Yo sin haberme lo he pasado del todo Le voy a dar un 10, tío Le voy a dar un 10 Porque está... Mira, un reactor, colega Aquí hay uno de los reactores Por aquí está Una de las salas intermedias Aquí está una de las puertas Perfecto ¡Ah! Cuidado Cuidado, 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 cuidado Vale, tengo No tengo, no tengo No tengo Vamos a ver si puedo agarrar esto El extintor Ah, vale Acaban de matar a un menya Acaban de matar a un menya Vale, el creador está vivo Que es lo importante Bueno, realmente todos son importantes Como son suscriptores Vale Eh... Alguien Vi a alguien en la alcantarilla Ha dicho ¿Será el traidor? Ha visto a alguien en la alcantarilla Ya dice ¡Hala, claro, qué bueno! Pues esa... Claro, aquí Lo que podemos hacer es poner Modo traidor Vale, lo vamos a hacer en la siguiente, chavales Lo vamos a hacer en la siguiente Porque esto puede molar un montonazo Va a ser todo el rato Modo traidor La partida Robby, vi a alguien en la alcantarilla ¡Lo he visto, chaval! ¡Lo he visto! Vale Ahora creo que vamos ¿What? Vamos a ir a la alcantarilla Creo que por aquí había una alcantarilla Que tenía fuego, ¿verdad? Me parece Vale, George Se ha escapado George por ahí George es el traidor Vale, vamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Vamos a poner esto por acá Y ahora, aquí abajo creo Que había una alcantarilla con fuego, ¿verdad? Esta Esta, esta, compañero Sí, 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 sí Vale Perfecto Vale, continuamos por acá Y llegamos A la... ¿Qué sale es esta, tío? Vale Aquí no hay nada Aquí está Pony Con sus... Con su... Ah, por acá, por acá, por acá Placa Perfecto Gracias, compañero ¡Vamos! Siguiente Vamos a por el siguiente Esto no se puede usar, ¿no? Bueno, aquí no se puede usar Vale, entonces hay que salir por el mismo sitio, ¿no? Por la alcantarilla ¡Vámonos por la alcantarilla, chavales! Como si fuéramos todos traidores Somos... ¿Cuánta gente entra aquí? Doce, ¿no? Somos doce traidores en el día de hoy Vale, vamos a la siguiente puerta Que es la puerta Esta Ah, no Vale, esto ya lo hemos hecho Que era la de antes, ¿vale? Hay como dos formas de llegar a la misma... A la misma puerta, ¿no? Por la alcantarilla O por la... O por la... Aquí tenemos a Zizi O por la puerta ¿Vale? Por aquí tenemos la llave amarilla Perfecto Llavesita amarilla Y esto... Esto es... Esto es ácido, ¿verdad? No, por favor Mejor... Mejor no tocarlo Vale Seguimos entonces Robi ¿Qué dice? Sé que eres... Sé que tú eres Eh... No Eh... No, 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 no No, no, no Yo no soy Yo no soy, compañero ¿Qué dice este? Dice... No me da tiempo Usar el código Robi23 Chavales Ya sabéis, eh Código Robi23 en la tienda No lo olvidéis Cuando compréis Robux O cuando compréis el Roblox Premium Utilizar para apoyar el canal El código Robi23 Chavales Vale, tenemos la llave amarilla ¡Ah! ¡Que es el final, Teo! ¡Hala! Pero cuando no ha abierto No me he enterado No me he enterado De este final No me he enterado de este final Bueno, bueno Pues... Pues... Pues nada Era uno de los finales La verdad que no sé Dónde estaba La llave del final Pero bueno Está bien El creador me ha dicho Que no ha utilizado bugs ¡Anda! ¡Ay, que me caigo! Pero qué mala gente es la gente Vale, perfecto Ya hemos puesto otra vez El spawn de PiggyPien Y ahora Habrá que jugar Modo traidor, ¿no? Modo traidor, chavales Vamos a intentar Pasarnos el juego En modo traidor De hecho, vamos a hacer una cosa Vamos a agarrar Bueno, pues no la agarramos Porque no me ha dado tiempo A agarrarla Ay, que miedo, tío No sé yo No sé yo Ahora, claro Ah, era la sala esta Vale, vale, vale Era la puerta que había abierto yo Además Ojo, cuidado Cuidado Que cualquiera puede ser el traidor Aquí, chavales Que cualquiera puede ser el traidor Y nos la lían No me fío, tío Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Aquí, aquí Puerta roja, chaval Puerta roja, compañero No No Es Baldi Es Baldi, tío Baldi era el traidor Reunión de emergencia Que encima ni siquiera han abierto la puerta roja Anda Han puesto modo bot otra vez Porque vamos a intentar sacar el final verdadero Porque este mapa tiene tres finales Nada más y nada menos, compañeros Nada más y nada menos Que tres pedazos de finales Así que para que el traidor No nos reviente la vida Pues vamos a ponerlo en bot Venga, abre aquí, compañero Abre, abre Por favor Por favor Puerta Gracias Llave puerta Llave puerta Para uno de los finales necesitamos la llave morada ¿Vale? Porque lo he visto yo sobrevolando Así que a ver si la encontramos Tarjetiqui roja Llave inglesa Realmente la llave inglesa como que No aporta nada Bueno, sí Aporta que la necesitas para poder Abrir una puerta Pero como que necesitas otra cosa más Fijaos, esto se abre Y ahora ¿Dónde está lo siguiente? Vamos, más cositas Ahora hay que irse por la parte de fuera Conseguir el mar Ojo ¿Y esto de aquí? A ver, a ver, a ver Que esto no lo había visto yo antes Ojo, ojo, ojo Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí, chavales Ojo que igual me muero, eh Ojo igual me muero Ojo que se ha muerto uno ahí ¿Vale? Ojo que te mueres, eh Ojo que si no lo haces bien te mueres Vale Por aquí tenemos la tabla, chavales Vale, vale Tablita, tablita, tablita Cuidado que estamos en la parte de fuera del mapa Y cuidado que nos ponemos a morir fácilmente Mucho cuidado, chavales Vamos a ver si podemos entrar De alguna forma más fácil No, ¿verdad? Hay que volver a hacer todo esto Y evitar morirse, ¿verdad? Vale, con mucho cuidado Vale, sé que donde hay luz Hay bloque invisible Por lo tanto ahí no habría problema Los demás sitios Vaya Vale, por aquí sí Perfecto Vale, perfecto Lo tenemos, chavales ¡Entramos! Entramos a la siguiente sala Llave azul, por favor Perfecto Han dejado ya el martillo Que lo vamos a necesitar, el martillo, eh Vale, perfecto El martillo hay que necesitarlo para Vamos a necesitarlo para Las salidas, me parece, ¿no? Creo que estamos yendo a la zona De los reactores ahora Que están por el fondo del todo ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale, perfecto Sí, reactor número uno Aquí está Y aquí hay que utilizar la llave a la izquierda ¿Puede ser? Vale, llave a la izquierda Para acceder a la zona esta Vale Y aquí tenemos Cuidado con los monstruos Cuidado, 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 cuidado Cuidado Vale, tarjeta De momento me voy a quedar con la tabla Porque me imagino que la vaya a necesitar ¡No! No, tío Ha muerto el creador Vale Pues ahora habrá que improvisar, ¿no? Uf Con el extintor ahora Me imagino que haya que abrir La zona esta de los conductos Que tenían como fueguito Que estaba por aquí, me parece Justo acá Ahí está A ver, a ver Abrimos aquí Perfecto Abierto, muy bien Y ahora tenemos La tarjeta azul Acá, tarjeta azul Perfecto ¿La tiene? Vamos Perfecto Y ahora se supone que me tengo que acordar ¡Ah! Pues sí ¿Me tengo que acordar? Pues sí Pues aquí es Tarjetita azul La tiene la chica Perfecto Muy bien Y ahora tenemos acá La llave amarilla La llave amarilla Está ¿Dónde? Llave amarilla Compañeros Ahí está Perfecto La tiene Noemi Hay que irse donde los reactores Vamos Que me acuerdo ¿Era por aquí? Sí Mira, mira, mira Madre mía Pero, pero Pero que pedazo de memoria que tengo, ¿no? Vale Estamos en la sala de Bunny Tenemos la dinamita acá Dinamita, dinamita Perfecto Y la dinamita Sé que era por aquí A ver, a ver, a ver Madre mía Qué memoria que tengo, chavales Madre mía Nos falta la naranja Que es esa Y aquí está la dinamita, chavales Y aquí Bueno, bueno, bueno Vamos Abrimos la dinamita Perfecto Y estamos en la Vale, tengo una tabla Y necesitamos otra, ¿no? Eh, solo he encontrado una tabla Eh, jajajajaja Tenemos un problema, chavales Tenemos un problema Porque solo tenemos una tabla Mira, la morada está aquí, tío Supuestamente la tabla que nos falta Está por acá Por algún sitio Me ha dicho el creador Pero claro Vamos a tirar por aquí A ver si es por aquí Por aquí no puedo pasar, tío Pues resulta Que hay un error en el mapa Y no se puede pasar Por el final verdadero O sea, todos los finales son Sí o sí El final malo Vale, pues modo traidor Que es como hay que jugar este mapa O sea, este mapa hay que jugar Los modo traidor Sí o sí Da igual que me digan Que esto se puede jugar En modo infección Que se puede jugar En lo que le dé la gana Pero este juego Hay que hacerlo en modo infección Chavales, es lo que toca Es lo que toca Amongas Modo infección Perdón, modo traidor Eh, compañero ¿Cómo has subido aquí? Si supuestamente bloques invisibles Lo he visto Antes de arrancar el mapa Vale, cuidado Porque ya tenemos el traidor Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Tengo miedo Tengo miedo Demasiado juntos Todos Demasiado juntos Demasiado juntos Demasiado juntos Demasiado juntos Ay, 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 ay No me gusta No me gusta nada Todo esto, chavales No me gusta nada Todo esto Que estamos demasiado juntos Ay, 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 ay ¿Quién es el traidor, tío? Me meto aquí debajo Me meto aquí debajo Como si fuera yo el traidor, chavales Ay, 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 ay No, no, no ¿Por qué me persiguen? Tío, me persiguen todo el rato, colega Ay, la pibia Que me mata, tío Fuera, pero He conseguido escaparme, chavales Como no soy el traidor Yo me he ido por mi lado Me cierro Y así no me matan Vale, déjame paz Ya está abierta la puerta De las tablas Eso que es que el final Ya está abierto Ojo ¡El traidor ha muerto! Pero si no lo he visto, tío Tío, no hay manera Es que ni en Among Us Ni en este juego Me toca ser traidor Nunca, colega Pero ¿Por qué tengo tan mala suerte, bro? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Vale Y encima han agarrado la pistola Anda que tengo yo mala suerte También con eso, eh Vale, vamos a Meterme por acá Estoy investigando el mapa La verdad que ahora ya Me imagino que Habiendo un traidor Es más complicado de superar Por lo tanto Me voy a quedar intentando Buscar diferentes sitios ¿Qué me dice este? ¿Que estoy arrestado por robar? Pero anda, anda, anda ¿En serio? Tira la pistola al suelo, hombre Tira la pistola al suelo, compañero Ahí va ¿Qué dices tú? Es un policía con Auch Entonces era el traidor, ¿eh? ¿Verdad? Es un policía payasete Porque tiene la nariz roja Como un payasete ¡Ojo! ¡Que otra vez es maldito, tío! ¡Que otra vez es maldito, tío! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Mátale, hombre! Tío, pero que tenías Tenía la pistola Tenía la pistola y ha fallado Vale, es Baldi, chavales Vamos a por la pistola A mí no me toca nunca, tío Y al Baldi este le toca 25 veces Vale, pistola, chavales Pistola, chavales Vamos a por él Vamos a cargárnoslo Vamos a recargar la pistola Una Dos Ahí estamos ¿Dónde estás, Baldi? Baldisito ¿Dónde estás, Baldi? Baldi Mírale, mírale, mírale Vamos a pillar más por si acaso No, no pienso fallar, chavales No pienso fallar este mapa Hay que jugarlo sí o sí En modo traidor Así que Vamos a darle por acá Por acá Ahí estamos Vamos a hacer como que me ponga a hacer bugs o algo Espérate, espérate A ver si... No, no, no No me deja No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Y no lo consigo matar La verdad que yo quería que vices esta parte Pero no he conseguido llegar a ella Debe ser un final especial En plan el verdadero El bueno o algo así En el que tenemos un Nauts maligno Acá está súper guay, tío Así que chicos Espero que os haya gustado muchos vídeos Ya sabéis Si queréis más veces este contenido Esta serie en el canal Tenéis que reventar el botoncito de me gustas Recuerda ponerme en comentarios Todo lo que os he pedido Vuestros mapas La nota Y también si queréis que juegue Among Us El Among Us Es verdad Recuerda que si has llegado a un nuevo Suscribirte para no perderte ningún vídeo más Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Adiós